Dicen Dicen Que los ojos te delatan Dicen Que no saben mentir Que dirían Mis ojos al verte Que dirían Mis ojos de ti Si tan solo pudieras ver A través de mis ojos Te darías cuenta Lo brillante que eres tú Podrías ver Cuando sonríes Podrías ver esa sonrisa Son las curvas Más hermosas Que iluminan a tu rostro Si tan solo pudieras ver A través de mis ojos Te darías cuenta Porque te miro a ti A nadie más Desearía Que te dieras cuenta Lo brillante que eres tú Desearía Que te dieras cuenta Que eres Tan especial Si tan solo pudieras ver A través de mis ojos Te darías Te darías cuenta ¿Por qué? Porque te miro a ti A nadie más Desearía Que te dieras cuenta Lo brillante que eres tú Desearía Desearía que te dieras cuenta Porque eres Tan especial Te darías 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 Gracias por ver el video.